¡Hola, hola! Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo me hice esta playerita que va aquí en el hombro. Está muy fácil de hacer, así que los dejo con el video para que se hagan muchas playeritas bonitas. Lo primero que hice fue doblar la tela a la mitad para hacer los rectángulos del cuerpo, así que me medí el contorno del pecho dejando afloje para que se haga bien el fruncido y voy a pasar la mitad de esa medida de la línea del doblez hacia adentro. Después escuadré una línea horizontal para que me quedara bien recta y me medí de qué largo me gustaría que me quedara la playerita y pasé esa medida de la línea que acabo de trazar hacia abajo. A todas las medidas les fui aumentando lo de la costura y lo del dobladillo. Y ya está todo listo para recortarlo por todo alrededor. Para hacer los rectángulos de las mangas, doblé la tela dos veces porque necesitamos dos mangas. Medí el contorno de mi brazo dejando afloje y también medí el largo que quería que tuvieran las mangas para pasar esas medidas a la tela. Primero pasé la mitad del contorno del brazo de un doblez hacia adentro y después el largo que quería. También tenemos que recortar estos rectángulos de tela. Y ahora sí, ya tenemos todas las piezas y podemos empezar a coser. Tenemos que unir los costados de las mangas y del cuerpo con un pespunte normal y recuerden rematar esa costura con un pespunte en zig-zag o con la máquina over para que no se les deshilache. Después nos vamos con un extremo del rectángulo para hacer el dobladillo. Lo único que tenemos que hacer es doblar el filito de costura y después doblar lo que dejamos de dobladillo. Y le vamos a pasar un pespunte pegadito pegadito a ese doblez. Si quieres le puedes poner alfileres para que te sea más fácil coserlo. Nos pasamos al otro borde. Aquí vamos a doblar el filito de la costura y después vamos a doblar un poquito más del ancho del resorte que vayamos a utilizar porque lo vamos a meter por ese dobladillo. Puedes usar el grosor de resorte que quieras, solo asegúrate de hacer el dobladillo de su tamaño. Aquí también te recomiendo que le pongas alfileres para que te quede parejito todo el dobladillo. Lo vamos a coser por todo alrededor excepto por un pedacito que es por donde vamos a meter el resorte. Para saber el largo del resorte nos lo medimos en el cuerpo estirándolo hasta que nos quede cómodo, que no nos apriete demasiado. Y con la ayuda de un segurito vamos a pasarlo por todo el dobladillo sin perder la otra punta. Cuando sale del otro lado y ya tenemos los dos extremos, los empalmamos para coserlos. Después metemos todo el resorte y cerramos el pedacito que dejamos abierto para meterlo. Y algo así nos va a quedar. Hice exactamente lo mismo con los rectángulos de las mangas y las uní con el rectángulo grande juntando las costuras del costado y pasándole un pespunte por aquí. Puedes hacerlo a máquina o a mano, como tú quieras. ¡Y listo! Ya tienes una nueva playerita hecha por ti. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, regálame like en este video y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo por aquí, suscríbete en el botoncito que está aquí abajo y activa la campana para que te lleguen todas las notificaciones de los tutoriales nuevos que salen cada semana. Recuerden que me pueden dejar en los comentarios ideas de lo que les gustaría aprender a coser para los próximos videos. Muchísimas gracias por ver este video, tengan una bonita semana, sean felices y nos vemos muy muy pronto. ¡Adiós! Les voy a enseñar lo que hice para el video del viernes, que es en dos días. Uy, me tengo que poner a editar ese video. Pero bueno, ¡es esta palita! Pero la ven hasta el viernes. ¡Adiós!